Última hora amigos, Viviana se deja manipular por Natalia, las estrategias van a estar fallando, Adrián ya le declaró pues la guerra a Cristina, pero falta ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, porque mucho se rumora que Adrián podría estar llegando a la gran final. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Maison Entertainment, yo soy Roberto Beto, Beto Vélez, Beto el Beto, el Bebeto, tal cual puede escuchar, pues obviamente al principio del video, vaya amigos, que tenemos que hablar de muchos temas, mucho de lo que se está hablando en redes sociales, así que pues a darle con información, comenzando pues por lo que se está rumorando de mis compañeros que están pues también trabajando en esto de la isla, están mencionando básicamente Vivi y Adrián disputan la gran final, Adrián acaba con Cristina, Natalia pelea con Cristina también y Alex descubre la mentira, amigos, la verdad es que todo esto me está sorprendiendo por lo que está generando en redes sociales, lo que vimos en el avance, la verdad es que me impresionó demasiado, en el sentido de que siento que le están echando un montón a Cristina y no se vale, porque en efectividad es superior a, pues es superior hasta a Wilda, y yo creo hasta Natalia o al menos la empata, entonces la verdad es que a mí se me hizo muy injusto todo esto que le estuvieran pues nominando, de hecho muchos en redes sociales están diciendo, quizá cuando estés nominada tu Natalia, escojas al más fuerte de Panteras, ahí nos vemos, eres malvada con Cristina, y todo esto va en el sentido de lo que les comentaba al principio, Viviana Michelle tuvo que decidir, pero pues se notó luego, luego que estuvo influenciada por Natalia, ya ven que al principio del capítulo, pues la abrazó y dijo que era como Samira, que no le iba a dejar ir y que amigas hasta el final, entonces este discurso es solamente para meterse ahí y opinar en las decisiones porque es capitana, entonces yo si hubiera visto a Viviana elegir a Alba o a Wilda, hubiera dicho órale, o a Alba o a Wilda, órale va, esa decisión la tomó ella enteramente, pero al ver a Huaca nominado, pues obviamente es un pésimo movimiento porque eso pone en riesgo a esta Cristina, eso pone en riesgo de Cho, y mucha gente está diciendo, porque eligió a Huaca, debió escoger a Wilda, entonces yo lo que digo es que fue una pésima estrategia, el día de ayer se los estuve compartiendo en el video, que fue una mala estrategia, o sea, porque eligieron a Huaca en lugar de a Wilda, y pues también todo esto de Panteras de Sebastián que se puso al brinco, mucha gente está diciendo, habló Sebastián y les dijo toda la verdad y se quedaron los Panteras bien calladitos y con caras largas, y esto va en el sentido de las alianzas, las alianzas, las estrategias, están fallando estadísticamente, ninguna alianza ha funcionado, Samira quiso hacer alianzas, fracaso, Valeria quiso hacerlas, fracasó, esta Alejandro apoyó a Valeria y ahora le salió el tiro, porque ya no aguanta, ya no aguanta que esta Valeria constantemente esté buscando problemas en la isla, yo siento que la única estrategia buena fue la de Adrián con Natalia ahorita y Guti, y por otro lado tenemos el grupo de Alba, tenemos el grupo de Adolfo, bueno tenemos el equipo de Alba, Huaca, Adolfo, Agüilda, esos dos bloques son los fuertes, y pues mismo lo dijo Puse el día de ayer, que Adrián comentó con Agüilda que los águilas los iban a agarrar de comodines, y ya se vio porque Sebastián está nominado, también está Huaca y también está Cristina, Cristina es comodín junto con Tony de los tiburones, entonces pues las estrategias en su mayoría fallaron, solo hay dos equipos que están pues vigentes, porque los águilas están dispersos, o sea aunque Viviana le trate de hacer esquina a Sebastián, pues al final del día no funcionó porque Sebastián está nominado, aunque Angie lo quiso proteger y les echó a panteras, pues al final del día pues no funcionó realmente, porque pues está nominado, mucha gente está comentando de eso en redes sociales, precisamente aquí se los estoy compartiendo, Justa Garica, si yo no entendí por qué no votaron por esta persona tan mala, por favor ya, Gladys Díaz, Viviana, haz lo que tú creas conveniente, Natalia te está manipulando, Evelyn López, es un juego, hay tradiciones, pactos, alianzas, y se va a ir sacando a los que no aportan tanto o no son tan fuertes, otro más, Evelyn López, ya Viviana se dejó mandar por Natalia terrible en contra de sus compañeras, porque al poner a Huaca contra ella se irá al matadero, exactamente, Nuris Esteves, Sebastián y Vivi hasta el final, gracias por tu video, no, de qué no, de qué, gracias a ustedes, otro más, Clara Murcia, esa Adrián es lo peor, Natalia igual, Sonia Rivera, Sonia Viera, yo sigo siendo Águila mis favoritos para la final, Vivi y Sebastián, ella me entiende, y Marta Martínez, esa Natalia ya me está cayendo mal junto con Adrián, y es lo que les comento, pues como siempre, del lado de tiburones, lo que estamos teniendo es esta estrategia dentro de la estrategia, o sea, dentro del equipo de tiburones hay un sub equipo, que es Natalia, que es Guti y que es Adrián, ellos tres son los que deciden por ese equipo, tanto así que ya influenciaron a Viviana, y como Uriel es neutral, no se va a meter, pues obviamente, pues Viviana no puede voltear a otro lado y hacer alianzas, porque Tony y Cristina están aliados, entonces por eso Viviana se muestra desesperada, voltea y dice, uy, entonces ¿con quién me voy? Y la verdad es que por eso está haciendo esta Viviana lo que está haciendo, y se deja influenciar, yo siento que está muy mal este movimiento de sacrificar a Cristina, porque es buena, pero es peligrosa, o sea, es como Angie, o sea, si no la sacan ahorita, pueden ganar la isla, porque tienen más experiencia que a Wilda, que a Alba, que a Adolfo, que a Cristina, que a Cristina, que a Natalia, que Guti carean en eliminaciones, por eso los quieren sacar, son peligrosos, pero se están quedando los débiles, y entonces ahí es donde un Adolfo o a Wilda se pueden alzar con la victoria, la verdad es que no sabemos, y por el lado de Panteras, aquí hay como, había tres subgrupos, y ahorita ya quieren buscar dos, el de Adolfo, Alba, a Wilda, y pues obviamente Alba, este, y Waka, y por otro lado, pues tenemos, pues, lo de Valeria, y este, Alejandro, y Angie y Sebastián, entonces, lo que están haciendo Angie y Sebastián, es jalar a Alejandro, jalar a Valeria, y jalar a Monse, la mini Beyoncé, como dice Posa, y eso serían ya dos grupos, en lugar de tres, quieren jugarle al vivo con la Wilda, con Alba, con Waka, con Adolfo, pues yo cito que es un mal movimiento, repito, mal movimiento, porque en algún momento, es la etapa individual, y los vas a ver cara a cara, entonces, es incómodo, yo que ellos harían lo de Alejandro, lo de Uriel, yo neutral, yo no soy equipo, yo, órale, yo compito, shalala, si me nominan, órale, y si sale, sí, si no, bye, eso funciona más, eso es lo que va a servir, porque muchos están diciendo, que Viviana y Adrián podrían estar llegando a la gran final, otros dicen que sería Viviana y Sebastián, yo digo que si es Viviana y Sebastián, sería un final perfecto, pero me dolería, me dolería perder a Viviana o a Sebastián, o sea, el que gane, hijo de pobre, del que pierda, la verdad es que a mí no me gustaría nada, también actualizando encuestas, les muestro cómo van, más o menos aquí, en el canal de MyZone Entertainment, elija al participante que saldrá eliminado el lunes, Cristina, 73%, Waka, 22%, Sebas, 4%, elija al equipo que merece ganar el brazalete, tiburones, 60%, panteras, 40%, el brazalete es súper importante y también actualizamos encuestas en la comunidad, 4 preguntas super sencillitas, elija la pantera que hubieran elegido en lugar de Waka, elija a tu finalista favorito para que se lleven los 200 mil dólares, sienten que Vivi se dejó manipular por Natalia y que Tim son Adrián o Cristina amigos y pues sí, para finalizar, pues a mí sí me gustaría decir que, pues si estas estrategias, las alianzas en su mayoría van a fallar, en algún momento se van a tener que hacer el split, se van a tener que dividir y lo que va a pasar es que vamos a entrar en la etapa individual, lo bueno y lo malo es que esa etapa individual va a ser la última semana, si el 15 tenemos los 50, el 14 tenemos la gran final, entonces en la semana del 7 al 13 de octubre es cuando vamos a tener esta etapa final, esta fusión, entonces le faltan pues 4, sí, les faltan 3 semanas todavía de competencia, yo digo que ya deberían estar haciendo pues las alianzas más en el sentido de bloques, o sea, panteras, todo panteras y tiburones, todo tiburones o ya no hacer nada, porque si estas traiciones van a hacer que salgan eliminados, o sea, a Adrián ya se destapó, ya cayó de la gracia de muchos de ustedes, también pasó con Guti lo mismo y así va a pasar con los demás, o sea, Alba, Huaca, Adolfo, Aguilda están súper quemados para otro reality y lo mismo con Natalia, con Guti, con Adrián, o sea, deben de tener un perfil como el de Viviana, si es que quieren permanecer mucho tiempo en Telemundo, porque la gente te lo va a sacar, la gente va a decir, oye, tú en la isla estuviste ahí manipulando a Viviana, oye, Adrián, tú en la isla estuviste ahí comploteando contra Cristina y eso que ella aportaba pues muchos puntos, eso es lo que les digo, o sea, no están dimensionando todo esto de las alianzas y de las traiciones, solo quieren ganar, pero no van a ganar, van a ver que va a terminar ganando Alejandro o Valeria, o sea, o quién más es Viviana, Uriel, imagínense que gana Uriel, que no se mete, eso siempre pasa, o sea, en este tipo de reality siempre pasa que gana el menos esperado, es lo que pasa en la casa de los famosos, por ejemplo, cuando ganó esta Madison, al principio nadie lo esperaba, de hecho todos le echaban las carnes a otros participantes, yo me acuerdo, y pues aquí en la isla todos decían que Chuy, todos decían que Carmen Aouf, que el jefe Sergio Mayer, y ya ni siquiera están en competencia, entonces deben de tener mucho cuidado, todo puede cambiar, ustedes me hagan saber en los comentarios qué opinan, qué piensan de todo esto, pues nada amigos, gracias por ver mi video, que siguen teniendo un día increíble, me lo viste espectacular, yo soy Roberto Beto, Beto, Beto Vélez, ¿no? Me despido, cuídense mucho, bye bye. Chau, tío, 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 tío Gracias.